Vamos primero con la información de la mañanera, el presidente de la república presentó en un tono burlón y después dijo, pero con todo respeto, con todo respeto, pero sí, primero en un tono burlón a un periodista que trabaja en una cadena en Estados Unidos, una cadena televisiva, muy bueno, de esas cadenas muy muy conocidas allá en la Unión Americana. Se refirió a él en su presentación en tono burlón y después fue al que le contestó porque le cuestionó al respecto de esas alertas de viaje a los estados de la república mexicana. Señaló que únicamente son dos las entidades que no cuentan con esta alerta de viaje por parte de nuestros vecinos del norte y el presidente le respondió que México es más seguro que los Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la república de hoy por la mañana. Este, ¿cómo es que decimos nosotros aquí? Oh, oh, no, 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 con todo respeto. Tenemos a Octavio Valdés de Univisión Los Ángeles, le damos oportunidad. Gracias, señor presidente. Octavio Valdés de Univisión 34 Los Ángeles. Para hablar en gran parte de lo que usted está mencionando, esta relación, esta prensa, estos mensajes que se están enviando desde el otro lado de la frontera, poniendo sobre advertencia a los conacionales, a los compatriotas, estas alertas de viaje que todos los días pues tenemos que estar informando en el sur de California y desde California hasta Florida. Solamente dos estados mexicanos en este momento para el Departamento de Estado norteamericano serían seguros para viajar de parte de nuestros conacionales a México. Estamos hablando de Yucatán y estamos hablando de también Campeche. El resto, por lo menos cinco, se pide no viajar de ninguna manera. Mencionaba el procurador, como usted lo hace desde hace muchos años, los héroes, las heroínas, que pase lo que pase, pues no se olvidan de México y siguen viendo por sus familias de este lado. Vienen días importantes, vienen vacaciones y ante este nivel de alerta también de lo que ha pasado en los últimos días en Tamaulipas y algunos otros acontecimientos muy lamentables, hay preocupación y hay miedo sincero de muchas personas, muchas familias, muchos ciudadanos mexicanos que se ponen en este entredicho de viajar o no a México de la forma regular que se debe de hacer y que nos gustaría hacerlos a todos. Para usted, señor presidente, la pregunta es, ¿es seguro viajar en este momento a México con todo lo que se está viendo, con todas estas alertas y con parte de estos hechos muy lamentables que se han visto? Más allá del discurso que usted da todos los días y lo que se ve en las notas y en las noticias en México, del otro lado del río, del otro lado de la frontera, estamos inmersos en otra vorágine de noticias. Me gustaría hacerle esa pregunta, ¿es seguro? ¿Usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país y visitarlo de manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados. Tratamos de hacerlo. ¿Tan es así de que usted dice las alertas del gobierno hablan de que sólo se puede viajar a Campeche y a Yucatán? Bueno, si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es este doble discurso. ¿Por qué esa paranoia? Es este doble discurso. Es un doble discurso. ¿De qué lado se dice no vengas? Y las familias aquí también, bueno, dicen la cosa no está tan fácil, sí hay situaciones complejas, ustedes decidan. Y el que está en el entredicho de viajar o no necesita saber una respuesta. No, esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos y esos... Bueno, siempre son conspiraciones, complodes, están en contra. Bueno, nada más le recordamos que la alerta no la emiten los políticos conservadores republicanos. No es eso a los que ha atacado continuamente el presidente, sino el departamento de Estado de un gobierno que encabeza Joe Biden y es un gobierno demócrata. Así que, pues bueno, así está este asunto. Más adelante en su rueda de prensa, el presidente se refirió a esta defensa, a este intento que está haciendo por no ser extraditado Ovidio Guzmán. Asegura que no tienen a la persona correcta que se equivocaron y él no es hijo del chapón. El presidente aquí, pues simplemente se remitió a señalar que se trata de una estrategia legaloide para una estrategia de dilación para tratar, pues de consumir más tiempo y que, pues él tiene la certeza de que sí, el que está detenido es el hijo del chapón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!